... Solamente también les queremos transmitir de que no es una marcha en contra de nadie. Es una marcha en silencio y por respeto. Cruce entre miembros del Poder Judicial y dirigentes políticos de distintos partidos por la marcha convocada por un grupo de fiscales para el próximo miércoles, cuando se cumpla un mes de la muerte del fiscal Nisman. Yo participo a título personal, por supuesto. Creo que no hay que politizarla ni ir como partido, sino a título personal como ciudadano de la ciudad, como ciudadano argentino. Yo creo que es una operación política, que los que van a ir son todos los que están en contra del gobierno. Tienen todo el derecho del mundo a participar, a ir, pero yo no estoy de acuerdo. Hay un sector importante de la ciudadanía y yo creo que no entiende muy bien esto de la marcha de la justicia pidiendo justicia. Creo que el reclamo de justicia, el pedido de que el crimen se esclarezca lo antes posible, debiéramos participar todos de eso. Creo que es una presión muy fuerte para la fiscal, que debería no sentir esa presión, sobre todo de su fiscal de Cámara. La libertad que nosotros gozamos hoy la conquistamos entre todos y una manifestación de esta característica se puede hacer porque entre todos conquistamos esa libertad y tiene todo el derecho del mundo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!